... ... ... ... ... Muy bien, eh Qué gran puta juega aquí, Michael Cómo lo ha movido Está jugando muy bien, muy sólido Han perdido Un servicio Los australianos En el Envío De Mark Woodford Ahí está Woodbridge Además es un hombre que Bueno Ha jugado muchísimos mistos con Arantxa, Hansel Vicario Tod Incluso han llegado a ganar Dos trofeos del slam En esa disciplina Arantxa y el propio Woodbridge Lo consiguieron en Australia en el 93 En esta misma temporada Y en el 92 en Roland Garros Y ha jugado ahora por Stich otra vez 2-0 para Alemania Lo que sí es importante en una Copa David Es tener un gran jugador de individual Juega en el lobby Ayuda mucho y da mucha confianza Y ahora en este caso difícil es tenerlo mejor que Stich Solo un hombre del mundo Stich es el que está jugando mejor en estos momentos Y es el que está haciendo todo Además asume la responsabilidad Todo lo está haciendo él Si se cruzara un poquito Cuando está su compañero al servicio Ya sería casi perfecto Buena volea Muy sólido Tienen que empezar a pensar los budis En que se les están empezando a complicar las cosas Han ejercido sus dos servicios Sin apenas problemas Stich Como pierdan ahora uno de los dos saques de Woodbridge Están perdidos Tienen la multa súbita prácticamente entregada Un budis que es el más joven de los 4, 22 años Por los 28 de su compañero 25 de Stich Y 27 de Cunen Se quedó preso Si hubiera entrado hubiera hecho daño Se había ido a los pies De Woodbridge Que además también es el El jugador más bajito y más ligero De los 4 1,78 y 71 kilos Por el metro 88 y 78 de Woodford 1,92, 79 kilos de Stich 1,90, 82 kilos El más pesado de todos Cunen Ahora con el segundo y el resto de Stich Lo tienen más complicado los australianos El Stich le va a buscar los pies Ha levantado mucho Stich ahí El resto Que rápido se ha ido A buscar esta volea El jugador australiano Bueno, han salvado Por lo menos han salvado los dos saques Sí Y ahora ya el peligro es para Cunen Y Cunen que además Cunen que lo pasa mal Con su servicio Que no le cuesta llegar a la primera volea Entonces aquí los australianos Tienen las posibilidades de igualar el marcador En ese tiebreak Es el hombre que peor ranking tiene en individuales En dobles de los 4 Es el 119 en el ranking individual Y el 40 en el de dobles Además en el tiebreak Ya cuesta más meter un buen primer saque Porque estás nervioso y el brazo no va Con la misma facilidad que va Cuando sacas Bien visto para Stich ahora 4-2 Cambio de lado Tampoco te creas que tiene uno ¿Te acuerdas que Woodbridge Después de la De ser el espléndido junior que fue Parecía que iba a comerse el mundo Y sin embargo ya se encuentra En el puesto 107 de ranking individual Ya prácticamente está dedicado Exclusivamente al doble Que además da Una rentabilidad bastante alta Económicamente hablando Ya en esa disciplina Si es el número 3 del mundo En la actualidad Todd Woodbridge Mientras que su compañero Woodford Es el número 8 del mundo Una disciplina algo más olvidada por Stich Tan solo el 77 Entre los integrantes de Tandems Muy bien Muy sólido Dos puntos que tenía que ganar Ya los ha ganado Ahora toda la responsabilidad Quedará con Michael Stich Con sus dos saques próximos Cuando le toquen Sí, pero de todas maneras El apurito que tiene que pasar a Woodford Tampoco es de mucho agrado Si es que no rompe una vuelta que más de Woodford Pero han jugado muy bien aquí Muy sólidos los alemanes Estos cuatro puntos que han ganado con su servicio El capitán más tranquilo No sé si tranquilo Pero es serio Lo es y mucho Nicky Pillick Bien Es como una ardilla en la red Muy rápido Está siempre encima de la pelota Además Llega con el suficiente tiempo Como para no acompañarla Sino pegarla Está siempre ahí encima ¡Gracias! No era tan difícil tampoco el resto Bueno, pues ahora si gana los dos servicios Stitch, que tiene su poder, se va a hacer con el primer set para su país Para Alemania Ya están poniéndose de acuerdo ambos jugadores Para ver a qué lado va a sacar Stitch ¿Y cuál va a ser la reacción de Kuhnen? ¿Si va a haber cruce o no? Me da la impresión que Kuhnen no se mueve mucho Bastante trabajo tiene en llegar a la volea como para moverse aquí ¡Qué bien han aguantado aquí los alemanes! Pero no era fácil la volea 6-4, tiene dos puntos de Seth Ya disfrutó de uno Australia en el duodécimo juego Entonces con servicio de Kuhnen No lo aprovechó, ahora tiene dos El primero de ellos es Stitch con su servicio En caso de no aprovecharlo tendrán que jugar el segundo al resto Con servicio de Woodbridge El servicio de Stitch para anotarse el primero de los sets de este encuentro El tercero de la eliminatoria Dentro de la disciplina de dobles Y además es que tiene un juego, saque y volea Muy apto para este tipo de juego de parejas Al servicio por tanto Stitch Cinco juegos a cuatro en el cuarto set Dos set a uno para Alemania Juego decisivo para la suerte desde el tercer punto De la final de la Copa Davis 1993 Pidiendo calma Al público para que permitan la concentración del jugador al servicio Mijael Stitch Buena volea Bien vista por Kuhnen Se la vio bien Se la tiró a Kuhnen, eh El resto a Michael Stitch Y enseguida jugarle a Kuhnen Tres puntos para la victoria Lo pico por parte del público Quiere estar cerca de sus jugadores en momentos decisivos Como los que ahora estamos viviendo Bueno el servicio y bueno el resto Y aquí Bien, Woodford Tenía que estar más atento Kuhnen Porque saben que le van a jugar a él todo lo que puedan Buen tiro Él está tirado ahora aquí El paralelo 15 iguales También el chaparrón que está aguantando ahora Stitch Tampoco está nada mal Ahora tiene mucha Toda la responsabilidad en su servicio Se ha cruzado Kuhnen Kuhnen ha llegado tardísimo a la pelota 15-30 No se esperaba tan baja, eh Problemas para el equipo alemán Necesita primeros servicios Ahora sí Stitch Se le está yendo muy largo el servicio, no se le va por un par de centímetros o tres Es que pasa que yo creo que se está jugando demasiado primer saque Cuando tenía que buscar un poquito Menos fuerte Pero meter más primeros Porque con segundos Puede fallar No aquí Por eso Muy atento Estaba Kuhnen 30 iguales 30 iguales 30 iguales Vaya punto que se va a jugar ahora Stitch Este punto es de esos de los que no son fáciles de olvidar Si se pierden Vaya servicio ¿Y cómo se ha pegado el bote pronto? Ha pegado dos buenos restos Bullrich aquí, eh El anterior y este, a los pies Ha sorprendido a Michael Stitch Se lo ha sorprendido No se lo creía que le podía arrestar a los pies Punto de break para Australia Para igualar a cinco No he metido ni un primer servicio en todo el juego, eh Ni uno Y este doble pato de miedo Y entrega el juego Cinco juegos iguales Increíble, eh Absolutamente increíble en un Michael Stitch Un hombre que ha ganado dos pruebas de Slank Que ha ganado un máster Precisamente hace apenas unos días Y que tenga una debilidad como la que acaba de demostrar Está absolutamente para Stitch Ahora no puede fallar No se lo iban a perdonar sus compatriotas Lo tuvo con su servicio Con cinco a cuatro y su saque Para ganar el partido Y hacer subir el segundo punto Al parcial de Alemania En esta final de la Copa de Divis Lo vuelve a tener ahora Dos servicios, tres puntos de partido Para Alemania Estoy seguro de lo que se está acordando ahora Del servicio que perdió Cuando tenía Su saque para ganar el partido Buen saque Primero, segundo Tampoco lo ha golpeado mucho Y el primero lo pierde Cuatro, seis El primero lo ha perdido Te das cuenta que no ha pegado en el servicio, eh Bueno, ha buscado un primero, segundo Para poderse meter dentro De la red y volear No se, no No se ha querido meter los piedos, no Luego con el segundo Y aquí Toda la presión ahora es para esta Para este hombre Este punto Para ganar Un punto para ganar En la línea del servicio Bueno el resto Y se queda Sigue Siete, seis Cuatro, seis Seis, tres Y siete, seis Con siete, cuatro En este último tie-break Dan el triunfo En el tercer punto Alemania Aportar